y Blockchain, socio fundador de Acerta Computación, aplicada, empresa mexicana con 27 años de trayectoria especializada en el manejo de grandes volúmenes de datos. Es ingeniero en computación de la NAM, UNAM, egresado del programa de alta dirección de empresas, Consejo en Acción y Alta Dirección en Innovación Tecnológica del IPADE y es miembro del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas y fundador de la Asociación de Identidad Digital en México. Adelante José, un privilegio contar con tu participación. Perdón, antes, qué maravillosas las intervenciones anteriores. No había tenido oportunidad de decirlo con gran emoción. Muchísimas gracias a todas y todos. Adelante José. Muchas gracias, diputada Barrera, Javier. Me da mucho gusto que me hayas invitado. Creo que este panel está muy interesante. De las ponencias o de lo que he escuchado anteriormente, creo que ojalá podamos aportar valor a este panel. Me pareció muy interesante la presentación de Renapo, porque a lo mejor mucho de lo que voy a decir es lo que ellos están por implementar y creo que es importante para el valor. Voy a compartir una pantalla, una presentación. Bueno, un tema que es la identidad digital para mí es una llave que puede desarrollar el crecimiento inclusivo de una nación. Bueno, ahorita vamos a ver por qué hablo de identidad digital, ¿no? Y hay ciudadanía digital y hay todos los conceptos que se derivan de esta parte. Estamos, como ya lo mencionó Javier, estamos en una asociación de identidad digital en México, en la cual somos varias empresas que curiosamente somos todos competidores, pero también los temas que nos interesa tratar es cómo vamos a hacer el cambio de educación de la gente para que entienda lo que es la identidad digital y cómo vamos a promover los marcos tecnológicos que más convengan. Hay aspectos que ya se tocaron y algunos que todavía no. Nosotros estamos muy interesados en lo que es la protección de datos personales. Creo que es un punto muy importante, ahorita lo mencionaban, y creemos que una vez que se valida mi identidad, no tiene por qué quedarse nadie con ella, ¿no? O sea, ya una vez que se validó la identidad, ya viven biométricos, ya se conoce quién soy, ya se vieron algunas verificaciones, se validó contra la identidad fundacional que tenemos y hacemos todo el tipo de evaluaciones necesarias de lo necesario que nosotros, que nuestros datos queden en propiedad de alguien, ¿no? Son nuestros datos. Pero ok, eso ya es un poco más a futuro, ¿no? Aquí está Aruquesi de MX. ¿Dónde estamos? Actualmente, hay un millón de personas que no tienen identificación legalmente reconocida. 3.4 millones de personas, pero estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Estos son datos del Banco Mundial. 3.4 millones de personas tienen una identificación que no puede ser utilizada por canales digitales. 1.700 millones de personas podrían acceder a servicios financieros, pero el 20% no tiene una identidad o un documento para poder abrir una cuenta y el 78% de los trabajadores de los países de bajos ingresos no tienen acceso a programas sociales y seguridad. Ese sería así el dato que nos da Banco Mundial. Los tipos de documento de identidad, bueno, existe un documento físico, probablemente como a veces se utiliza o no, es una credencial de cartón con una foto pegada y con algunos elementos de seguridad, ¿no? Entonces, eso ya a mí me da, pues me dice, eso se identifica, ¿no? Muchos conocemos en Centroamérica y en algunos lugares de Sudamérica un cartoncito, ¿no? que traen ellos y con eso se identifican y es suficiente, ¿no? Existe el físico avanzado que ya trae algo de tecnología para que podamos tener un chip para validar el contenido, poder leer el contenido, probablemente ya traemos alguna impresión de calidad, etcétera, y ya nos da un siguiente nivel. Y la identidad digital, bueno, es la que utilizamos a través de redes sociales o a través de accesos a sistemas de información, etcétera. Y la identidad digital avanzada, ya tengo la forma de que una institución validó la forma en que se generó ese documento y adicionalmente, por medios electrónicos, yo puedo verificar el contenido en la identidad de la persona que está presentando ese documento o que está presentando esa llave o que está poniendo su huella digital y que yo estoy viendo quién es o su rostro, el iris, como mencionaban actualmente. La identidad digital avanzada tiene potencial para acelerar la inclusión económica, política y social de las personas que hoy no cuentan con una identificación, facilitándoles los accesos a servicios financieros, beneficios gubernamentales y mercados laborales. Actualmente sabemos que sacar una constancia de no delitos o una constancia de ese tipo es muy complicado, ¿no? Entonces, si tuviéramos una forma de identificarnos, nos daría muchísimo acceso al trabajo y adicionalmente, bueno, ahorita ya tenemos en México la cédula profesional digitalizada, ¿no? Pero no está ligada al resto de los sistemas en los que estamos trabajando. Entonces, existe, hay algunos puntos que pueden ser muy interesantes de tener una identidad digital avanzada. Como bien comentaban anteriormente, sobre todo la parte de RENAPO, tiene que ser una identidad única. O sea, yo no puedo tener varias identidades ni puede haber varias personas que tengan la misma identidad, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importante. Digital, la identificación digital, esto lo puse en inglés porque así se llama el documento que nosotros, de alguna manera, estamos tratando de hacer un resumen y pasar esta información, ¿no? Porque el informe es muy grande y bastante exhaustivo. Creo que los siguientes expositores van a tocar unos temas en especial, pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Sí, se tomaron para este estudio siete economías diferentes, ¿no? Entonces, de la de Nigeria hasta la de Estados Unidos, pasando por China, pasando por Brasil, Etiopía. Creo que ahorita vamos a ver el caso del Reino Unido, ¿no? Y creo algunos otros de Estonia o algún punto. Entonces, lo que se vio es que antes de lo que tuvieran una identidad digital avanzada o una identidad digital donde tuvieran ellos un centro de confianza donde validarla, tenían una situación de crecimiento económico limitada o hasta cierto punto con algunas oportunidades que no se estaban desempeñando. Uno de los casos más importantes es que se vio que en las economías muy avanzadas, lo que se logró fueron unos cuantos puntos o unos medios puntos del PIB para implementar su crecimiento. Pero en economías como Brasil y como Nigeria se vio que una identidad digital avanzada implementada iba a significar bastante en el crecimiento de la economía, ¿no? Esto es así, a grandes rasgos, con el negro, vemos que es la población que no tiene identidad. El azul es la población que se tiene con una especie de cartón y el otro ya se tiene con una identidad digital. No estamos tan mal en este estudio, pero tampoco tenían muchos datos fidedignos, ¿no? O sea, no había forma de comprobarlo. Se consideró una parte muy importante en la credencial que decíamos del INE y ahorita vamos a ver cómo es que esa credencial nos podría dar mayor crecimiento económico o cómo con la cartilla o con la cédula de identidad nacional como la que emitiera RENAP o que tuviéramos forma de validación de manera digital y biométrica, pues a lo mejor estos números iban a ser muchísimo más importantes. Aquí vemos que estos fueron los factores que se tomaron, ¿no? La siguiente lámina tiene que ver el impacto en la economía, el potencial de crecimiento y el valor económico potencial que se debe estimar de una identidad digital. Se puede tener como impacto en la economía en el salario baso, en los gastos en salud, en los beneficios sociales y en la eficiencia del capital invertido. O sea, también pensar en función de invertir en... en bienes de larga distancia y no en bienes de consumo, ¿no? El potencial de crecimiento tiene que ver con las personas sin documento de identidad, la población sin internet, las personas sin acceso a servicios financieros, los desempleados y ciudadanos inactivos, la economía informal y formal, todo lo que es la fuerza de trabajo, la reducción de niveles de fraude, o sea, de manejo inadecuado de la identidad. El valor económico potencial, pues, tiene que ver que estos... Si nosotros atacamos estos puntos, vamos a mejorar la capacidad que tenemos para el producto interno. Sigo al siguiente punto. Aquí viene otra forma de calificación, que tenemos el impacto en la economía, sería en el salario base, en los gastos de salud, en los beneficios sociales y en la parte de la economía de capital invertido. Este sería el impacto en la economía y el potencial de crecimiento se determina tanto en la parte del documento de identidad, del uso de internet, del acceso a servicios financieros y del uso de los desempleados y las fortalezas que necesitamos en la economía y la prevención de esa fraude. Aquí México tiene colores que el más oscuro es la más alta y el más clarito tiene que ver con lo más bajo. Aquí no estábamos en el estudio, no participamos como activamente en el estudio, por eso no tenemos una calificación. Los países que participaron están aquí en los diferentes puntos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, resolver el problema de la identidad digital y de los servicios de acceso y en la protección del capital de inversión, pues le está dando un 13.3% de crecimiento del producto interno. Aquí se ve el impacto de la gráfica anterior. ¿Cómo Estados Unidos podría estar esperando el 4%? El problema es que Estados Unidos luego también entra en una especie de economía de fraude, donde los sistemas legales pues ganan mucho dinero en esta parte del manejo de los fraudes. Brasil es la de mayor crecimiento, Nigeria, de hecho una empresa con la que estamos trabajando tuvo mucho impacto en el sistema financiero en Nigeria, Etiopía, la India y China. China realmente el impacto no es tanto con la identidad digital porque de alguna manera ello está en un padrón y un registro muy fuerte, ¿no? Este Reino Unido, que ahorita vamos a ver, son más o menos los potenciales, ¿no? El promedio sería un 6% en el PIB a nivel mundial. ¿Cómo se calculó esto o para cómo fue que el ejercicio se realizó? Aquí la forma en que se realizó fue a través de cada uno de los casos de uso. No lo traigo en esta presentación, pero una identidad digital avanzada, entre más usuarios haya, entre más personas estén haciendo uso de eso, mayores beneficios. Ahorita existe el punto en la India, que es uno de los sistemas más impresionantes de identidad digital que hay, pero no hay suficientes usuarios. O sea, la banca está entre que si entra, no entra. Cuestiones de empleo también están entre que si entran, no entran. La parte del comercio digital, pues está funcionando. Creo que es la que más apoya al sistema. Pero entre más servicios tengamos colgados, más fácil va a ser determinado. Yo pongo, porque es un caso que conozco de cerca, que es el SAT, que entre más servicios se le prestan al contribuyente, el servicio es más rentable. El servicio tiene más éxito. Entre más ve la gente que el uso de su credencial va a servir, pues es muy bueno. Ahorita, para el INE, que para mí es un documento que ha sido, que ha ido evolucionando y que ha tenido tecnologías muy importantes y se ha ido creciendo. Este, el problema es que, pues, la usamos ahorita para abrir una cuenta bancaria y validan mi huella digital. No sé si eso es legalmente factible, pero creo que mis antecesores saben perfectamente qué implicaciones puede tener esa parte. Y la otra es que, este, se usa el cartoncito para entrar a las oficinas, ¿no? Entonces, no tiene la cantidad de usos que debería de tener para el tamaño de opción. Obvio, la más importante y la única, creo que ese sería algo por el cual es para votar y creo que ese es su principal objetivo y lo está cumpliendo perfectamente, ¿no? Entonces, aquí dice entre los contribuyentes y los proveedores de bienes y servicios, que ahorita eso lo tenemos cubierto con la firma, pero no es única, porque eso no lo está generando. Otra es el voto electrónico, que eso también ya lo estamos implementando. Entre arrendadores y propietarios de activos, o sea, cuando yo le rento a alguien, ¿cómo es que esa persona es quien está rentando, no? Existen otros, entre consumidores y proveedores de servicios, estábamos hablando del comercio electrónico y estaban hablando de otros temas, que son muy importantes, entre trabajadores y empleadores. Pues yo tengo la idea de que alguien que trabaja, para mí es quien dice ser, porque me trabajo en la cadencial del INE, ¿no? Pero puede ser que no sea. Entonces, hay quienes sí tienen el acta de nacimiento, pero también sabemos que puede tener algunos puntos. El CURP es una excelente herramienta, pero no tengo suficientes elementos de validación para que yo pudiera hacerlo a nivel microempresa. Y también, por aquí viene la parte de los microempresarios y los consumidores de grandes instituciones. Aquí estamos hablando un poco lo que es las cadenas de valor que existen entre las grandes corporaciones y los microempresarios, que de alguna manera prestamos servicios. El estudio tomó alrededor de 100 casos. Ahorita nada más estábamos mencionando 10, o sea, pero cada caso fue dando información de qué servicios voy a tener. En el caso de una identidad ciudadana como la que estábamos platicando, pues no sé, son muchísimos los beneficios, ¿no? Estamos hablando del sistema de salud, estamos hablando de los programas sociales, estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública, estamos hablando de todos los valores agregados que podríamos tener alrededor de una identidad digital avanzada, que nos daría muchísimos beneficios. Ya no estaríamos invirtiendo recursos para algo que no se pudiera estar usando, porque vamos a tener perfectamente claro el origen y el destino. Otro punto muy importante también en ese sentido es que no estaríamos dispersando a quien no es o a lo mejor haciendo esfuerzos más grandes que los que se están haciendo. Bueno, alguna vez me preguntaron que cuál sería la rentabilidad del sistema del SAT. Le digo, primero, no sé, lo que cuesta emitir la firma electrónica creo que no tiene nada que ver con lo que le ahorra al Estado, con lo que le ahorra el contribuyente en el tiempo de declaraciones, con la forma en que se ha eficientado. Yo creo que eso no tiene un valor recíproco directo. Eso tiene un valor que va en general a todo el ecosistema en el que se está trabajando. Yo pienso que una identidad nacional tiene un ecosistema gigantesco internamente dentro del propio gobierno. Y como usuarios, el resto de la economía estaríamos creciendo bastante. Este, se va a ir más rápido. Ok. La identificación digital ofrece beneficios sociales, cívicos y políticos. Mayor inclusión. O sea, pueden ser personas que ya lo hemos visto con otros documentos, pero no tienen la facilidad de verificación de estos, que realmente podamos estar llegando a las gentes que lo necesitan con mayor transparencia. Todos los movimientos son trazables. Ahorita también se habla de blockchain. Bueno, también podríamos hablar de algo que le llaman identidad soberana, de poder tener trazabilidad, poder monitorear todas las operaciones prácticamente en línea para que hagamos nuestro sistema más eficiente. Aquí esto no es de McKinsey, esto es una creación mía. Bueno, es una... Aquí le bautizaron como una vaca, ¿no? Todo esto que está alrededor de esto es lo que sería la identidad digital avanzada. Se puede utilizar en el gobierno, en los sistemas de salud, en la empresa, en la banca, para viajar, como documento de viaje, que ya tenemos uno, en lo que son las telecomunicaciones, en lo que es el ocio, en lo que es la familia. Y cada uno requiere información diferente. No necesariamente todo tiene que estar cargado en una sola identidad digital, sino que cada uno de los explotadores o cada uno de los usuarios o de la gente que usa esta información tiene características diferentes. A veces un error muy grande es pensar que todo... que una identidad digital nos va a servir para todo, ¿no? O sea, la identidad fundacional que mencionaba este... Juan Pablo Juan... Ay, perdón. Jorge Leonel Rignetti es bien importante porque eso es para nosotros de donde vamos a partir y vamos a tener toda la información, pero cada usuario, cada grupo debe tener sus datos diferentes. El Seguro Social, a mí me tocó participar también en el proyecto del Seguro Social. Pues tenía un... nada más su único comunicación era con Renato como único lugar de validación, pero tampoco nunca tuvo gente que la fuera a explotar. Ibas con un cartoncito a que te dan medicinas, ibas con un cartoncito a que te atendieran la cita, pero no había un sistema que diera soporte y que le diera realmente el uso a la tecnología. Ya voy a terminar para que no pasarme del tiempo. Este, aquí estarían cuáles serían los usuarios, ¿no? Independientemente de que por un lado el gobierno tenemos SATRA, NAPO, Relaciones Exteriores, INE, como un grupo. En el lado de salud tenemos IMSS, ISTE, en el lado de las empresas que son los grandes empleadores en México, que son muy importantes, que también hay que tener mucha idea como BIMBO, FEMSA, etcétera, ¿no? Hay que estar otras como Walmart, etcétera, que son grandes empleadores. Tendríamos que tener, este, brindarles a ellos el servicio de la identidad. La banca, pues ya estamos trabajando ahí con nuestros pininos de identidad, con la, con la huella y la base de datos del, del INE, para los viajes, tanto para reservas, las telecomunicaciones. Actualmente son problemas las tercas, creo que en México somos de los pocos, así que podemos comprar teléfonos en el Oxxo y luego tirarlos y hacer cosas de ese tipo, pero sí es importante tener un, un brazo claro ahí con las tercas. El Oxxo ni se diga Netflix, Blim, Spotify, más ahorita en esta época de, 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 de estar en cuarentena. Está el Uber, está rápido, está Amazon, está Facebook. Hay una principal inquietud que yo tengo cuando presento esta gráfica y saben que todos estos tienen nuestros datos y saben que todos estos que estoy mencionando tienen mi número de tarjeta de crédito hasta el de los patines, ¿no? Creo que también que nunca lo pongo, pero ese es un problema, o sea, ese es un problema que ya, que no es tanto tecnológico de mi lado, a lo mejor tiene que ver más por el lado de Palmira, de Andrea, de, de Mario, que están relacionados con los marcos jurídicos porque eso es, este sistema como está planteado hoy, en Europa no sería posible. En Europa hay una, algo que se llama, este, datos, protección de datos personales es muy estricto, no sería posible. este, ya, este me mandaron el meme, se los mando porque ya está el teletrabajo, ya están las clases online, ya está la telemedicina, ya están las videollamadas, esto que pensábamos que era el futuro, no sé, yo creo que todos ya estábamos encerrados y viviendo esta, esta parte, ¿no? el buen uso de la identidad digital, yo estoy seguro, tengo muchos años trabajando en esto, me ha tocado participar como proveedor y como, a veces, este, como observador porque no he ganado, este, como, como se han desarrollado los sistemas, me gustó mucho la historia que planteó Palmira en el sentido de cómo se ha ido evolucionando y esa deuda que tiene, creo que es muy importante y este, pues, me apoyo y todo lo necesario, yo estoy a su disposición, este, soy José Vázquez y en lo que yo pueda apoyar en alguna otra iniciativa, igual que en esta con Javier, este, pues, adelante, ¿no? Esta es mi disposición. Creo que me pasé un minuto, bueno, creo que me pasé, aquí me está envidiendo el tiempo, pero, gracias.